La rompe y se la es mínima, la rompe y se la es mínima, la puse a ser mímica, puse a llorar a la cínica, nos metimos pura droga química, el agua el puse a color, le bajé a todas las animas, la perra por dentro está cálida, la perra de carita está palida, la puse a prenderme a tu rama, me he hecho en tu guardia, la salvaje sube la tonalidad, estamos racing en el street, es una jarida, estamos racing en el street, ir a la cadila, es una mina y no sabe na, por las percas no recuerda na, los ojos así yo sigo de verdad, dile a tu amiga pa que venga a tragar, nos falta la coda y los lentes en black, mi huevo está big y tu culo Tupac, su culo más grande que los packs, se mete una pila y parece un tic tac, me dejó su no, la subí a la no, le di una galleta como escubido, le tiré por WhatsApp, me tiré unos no, antes de follar que le apague la luz, la dejé en bolsón, le di un ataque al corazón, le di y perdió la razón, me lo dejaba viejo, pelo de neutrón, me gusta porque yo se lo meto cabrón, tirado pa atrás, la agarró por las alas, me la quito y se puso mi cubana, me lo puse en medalla y se lo saqué en alas, el toto se lo puse rojo en gala, la rompí y se la dejé mínima, la puse a ser mímica, puse a llorar a la cínica, nos metí más pura broja química, el agua le puse a color, le bajé hasta las animas, la perra por dentro está cálida, la perra de carita está palida, la puse a prenderme a otro rama, negra en la calle y la jeja y la sanidad, la transeada por culpa en la palida, mami yo te siento cálida, tirado pa atrás, la agarró por las alas, dejamos en la sala, termino en la cama, Neutral G Cooling baby Baby te meto en la cara Cooling baby Cooling baby What the hell? Is there a way tolilla? You know, I'm sorry, this is what I was going to say here, I'm sorry, this is what I was gonna call you, this is what I was going to say in a car, and me shorty, it's what I had to say about the baby, it's what you want to say.